¡Hi chicos! ¡Es un nuevo día! ¡Ejujordad y no les... Bueno, les tengo que contar, es que me fui de viaje unos días. Ustedes no lo notaron porque igual subí videos, pero es que me fui de paseo unos días y las cosas por aquí han cambiado porque estamos en el mes de Halloween. Es uno de los meses que más me gustan porque a mí me gustan mucho las cosas de terror. Y miren chicos, parece que ya han decorado la casa de manera de Halloweenesca. ¿Qué puedo hacer con esto? ¿Lo puedo tirar? ¡Ahí viene! ¡Lo rompí! ¿Y me lo puedo poner? ¿O no hay manera de que me lo pueda poner? A ver, ¿me lo puedo comer? ¡Me lo comí chicos! ¡Me comí toda esa calabaza! Bueno, no voy a tocar nada de eso que luego me dicen que destruí aquí los adornos. Voy a tocar la puerta. ¡Ey! ¡Abranme la puerta de mi casa por favor! ¡Que me olvide las llaves! ¿Quién está molestando a estas horas de la mañana? ¡Soy morita! ¡Ay Dios mío! Soy morita que me olvidé las llaves en el viaje que tuve. ¡Morita! ¡Morita! ¡Horri! ¡Morita! ¡Horri! ¡Morita! ¡Morita! ¡Momento de baile! 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 ¿Qué hora es, Orita? Sí, ¿de qué es hora, Morita? Del reto de likes Un reto de 389.457 Oye, ¿eso nunca van a llegar? ¿Tú quieres que ya no vuelvan a ver juchotas de mi canal? Morita, para los brositos no hay nada que haya de problema, ¿eh? Eso es muy cierto, chicos, así que 200 likes van a olvidar el día de hoy ¿Y cuál es la palabra del día de hoy? ¿Cuál es la palabra para darle con el sitio? La palabra del día de hoy Animal, porque murciélago cuesta No quieres agarrar una pluma y la escribimos en el piso Vale, pero la escribes tú, porque si no, yo no puedo Era broma, yo no quiero escribir tremenda palabra Oye, por cierto Oye, hermano, ¿qué es esto? ¿Cómo has decorado la casa? ¿Por qué la has decorado así tan rara? Morita, te explico Mi papá me ha dicho, mira, tengo 5.000 dólares para que me decoren la casa de Halloween Y he comprado Ay, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó? Morita, me tiró un pedo y explotó el pañal, Morita ¿Qué te... ¿Cómo? ¿Cómo que...? Es que sale todo... Uy, Morita Sales todo verde ¿Vale? Morita, es que te explico Mira, no me vuelvas a tirar eso porque ya me... ¡Chicolete! Morita Ya, por favor, no lo usen, Morita Algunas son bromas ¡Bromita! Entonces... Ah, bueno, estos son dulces ¡Ale, me morí! ¡Ale, me morí! ¿Cómo que te moriste? ¡Ale! Ay, ¿qué te pasa? Te vi... Oye, ¿cómo...? ¿Pero por qué puedo cobrar? ¿Qué está pasando? Estoy corriendo muy rápido ¡Ale, mira, mira! ¡Mira, mira! Es que deberíamos hacer, Ale ¿Qué? Pero ahorita no Podríamos hacer una carrera de bebés en Halloween Y una carrera de bebés zombies ¡Uy! Eso sería épico Oye, pero... A ver, explí... ¿Por qué? Ale, ¿por qué hay un hueso? ¿Por qué? Morita ¿Qué hay un hueso? Este hueso Es que mira, te sigo explicando Entonces mi papá me dijo Mira, toma 5.000 dólares para que me decoren la casa Y yo dije, vale, de 5.000 dólares solamente voy a necesitar 200 Uy, perdón, 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 perdón ¡Estás bien! Levántate ¡Ay, ¿qué es esto? Oye, ¿qué te pasa, Morita? No, sí Este hueso está muy poderoso, ¿no? Como que te golpeó muy fuerte ¡Ah! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Qué me estás haciendo? No, no, no Espera, presa mi hueso Presa mi hueso Presa mi hueso No me pegues Morita Estoy temblando, Morita Te vea que te está pasando Estoy temblando, estoy temblando, Morita Eres un coberticola ¡Eres un coberticola! Dame el hueso, tonto Morita, no puedo hacer nada, te juro Morita, ¿qué hago? ¿Cómo que no puedes hacer nada? Ya está, ya está Volviste, volviste Tira el hueso, tira el hueso No puedo tirar el hueso, Morita Porque siempre pasan cosas contigo, Ale ¿Por qué? ¡Toma! Tengo que morirme, Morita ¿Cómo me muero? Uy, ya sé Veme, ve, ve, ve Sigue, sígueme Te sigo, te sigo Morita, no dejo de temblar, Morita No te preocupes Ya falta poco, ya falta poco Ven, vamos, corre, corre, corre Morita, podemos cambiar también la mesa, mira No, no, ven, deja la mesa Sigue, me sigue, me sigue Estoy lleno, Morita, estoy lleno, Morita Estoy lleno, Morita Bueno, yo ya pedí algo, ven Comete esto, comete esto, Ale Comete eso Morita, ¿cómo te explico que no puedo agarrar nada? ¿Cómo que no puedo? Bueno, explotamos los dos juntos, no pasa nada Y ven, ahí no puedo agarrarlo, Ale Pero espérate, cálmate Los amigos para siempre, por siempre Las buenas Ponte el odio, ponte el odio Ponte el odio ¡Ponte el odio, ponte el odio! ¡Ponte el odio, ponte el odio! ¡Ponte el odio, ponte el odio! ¡No, Ale! ¡Morita! ¡Ay, ay, ay, ay! Acaba de explotar toda la barriga, Morita Pero me ha solucionado el problema Estamos agradecidos Ya ves siempre, Morita, la solución ¡No, no, 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 no! ¡Es broma, morita! En el juego, en el juego Oye, pero el hueso, acá está el hueso Mira, me lleva el huesito Ok Entonces, lo que te venía diciendo Entonces, mi papá me dijo Te voy a dar 5 mil Y yo gasté 200 ¿Me quedan cuántos? 4 mil 800 ¡Ay! ¿Y qué más? Sigue contándome ¡Ay! Entonces, yo luego voy por Mercado Libre Un murciel ¿Qué es el mercado? ¿A quién le estás dando publicidad? ¡Ve por acá! ¿A quién le estás dando publicidad? ¡Ve por acá! Mercado Libre ¿Qué? ¿Por qué no sale el cupón? ¡Dale! Se lo voy a creer Y de verdad vamos a usar el cupón Y no hay ningún cupón Toma No, no hay ningún cupón Pero, Morita, ya En serio Deja de golpearme con el hueso, Morita ¡No, no, no! ¡Por favor! Dime, pues sigue contándome Entonces, yo vi por Mercado Libre Que había un murcielago en descuento Y costaba 4 mil 800 dólares ¡Y lo compré! No me digas que hay un murcielago en la casa, Ale Sí, Morita Pero justamente llegué ahorita en la noche En la noche llega el pedido ¡Oh! Con razón hay un hueso en la casa En vez de otra cosa ¡Claro! ¿Y por qué en la mañana hay un hueso Y en la noche hay una varita? Explícame ¿Tú cómo sabes que en la noche hay una varita? Porque me lo dijo el hueso mágico El hueso Morita, viniste rara de ese viaje, Morita ¿Tú dónde fuiste? Eh, me fui para las Europas Me fui a conocer ¡Europa! Madrid Y me fui a conocer París y Bélgica ¿Qué te parece? Oye, Morita Pero tú no comiste nada raro en Europas Eh... Comí paella Morita, la paella estaba bien hecha Sí, estaba muy rica Pero a ver Antes que hablar Oye, ¿qué estás así? ¿Qué estás así? Muévete ahí ¿Pero qué te pasa? ¡Yo estoy quieto! ¡No estás quieto! ¡Estás atorado acá! ¿Cómo vas a estar quieto? Dios 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 Oye, Ale Un hueso te habla y ahorita te gusta pegarme Mira, yo digo que hay que vivir para que sea de noche Eso te iba a decir Vamos al cuarto y a vivir ¡Corre! 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 Toma, toma, vámonos, vámonos ¡Corre, corre! ¡Ay! ¡Ya deja de hacer ruido, Ale Morita, 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 Morita Estaba durmiendo ¿Qué quieres? Ah, que no adivinas Pues no, no adivino Dime qué pasó Me ha llegado el pedido de Mercado Libre ¡Vamos, Morita, sígueme! Esa promoción gratis A esa página de creer ¡Ay, me caí! ¡Oye, Ale! Está todo ya oscuro ¡Mira! ¡Claro, Morita! A mí me han dicho que llegaba en la noche Y son muy cumplidos Recuerden comprar en Mercado Libre ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Toma, toma! Oye, ¿pero cómo estás avanzando si te acabo de golpear? ¡Mira! ¡Dios! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma de golpearme que me va a hacer causar un trauma cráneo cefálico, Morita! Bueno, ahí ya dejé Ahí ya dejé Ya dejé el hueso ¿A dónde vamos? Pues a ver, supuestamente Morita ¿Dónde está? Mira, me han dicho que lo tengo que cuidar muy, muy, muy cuidadosamente Ale, pero está lloviendo Vamos a salir con la lluvia Sí, lastimosamente no está haciendo buen tiempo Pero bueno, súbete ¿Sabes en dónde llovía también así? ¿En París? ¡Sí! Llovía mucho Claro, Morita Me han contado que también salían muchas ratas, ¿no? Pero bueno Ale, lo estoy viendo Ale, lo estoy viendo Morita, sí, Morita Sí, pero calma, es doméstico Así que tú tranqui, es una mascota ¿Cómo? ¿Qué doméstico? ¿Qué tengo que hacer? ¡Nada! ¡Ale! Morita Morita, Morita Ale Suéltalo, Morita Morita Ale, ¿cómo lo suelto? Suéltalo, Morita ¿Cómo lo suelto? ¿Cómo lo suelto? Morita, Morita, Morita Cuidado con lo que vayas a hacer, Morita ¿Cómo lo suelto? No sé qué está pasando, Ale Ale No sé, Morita Pero es que la mano va a ir volcando ¡Morita! Ale Soy Soy mora vampiro Mira Ale, puedo volar ¿Qué es esto? Mira qué chorizo yo estoy viendo en este momento ¿Qué chorizo? ¿Qué chorizo? Morita, yo estoy viendo a mí Ay, Dios mío Te acabaste de comer mi murciélago, Morita Y te crecieron alas, Morita Ale Soy un vampiro No puede ser Ale, eso quiere decir que te voy a chupar la sangre No Ale Ay, me caí ¿A mí caí? Oye Eso no dura para siempre ¿Me puedes explicar qué pasó? Pues no sé, Morita Nunca me he comido un murciélago ¿Qué quieres que te diga? Déjate de mí Te voy a comer la sangre Me he convertido en vampiro en Cuyordani Pero que ole Me he convertido en vampiro en Cuyordani ¡Gracias! 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 ¡Gracias!